Ya no soy el ayudo, hoy soy el fe de la plaza Ya no son vacas de alquilo, las convertí en toneladas Un tiempo muy campesino, ahora soy el voto blanco Ese rancho de la palma, si vieras como te extraño De una prisión de Durango, se le estuvo un licenciado Otro le llama de antiguo, jefe de jefes mentados El dinero da poder, como ya todos lo saben ¿Cuál es ser el mi terreno? Donde es más verde, sacate, por todo México Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me está tocando una banda Que toquen muros corridos y que nos canten tachaca Saludos para un hermano, el de la fija mirada Yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por dodo y cojo de acá Los cartelones lo dicen Mensajes para el gobierno No más para que subir Este negocio es maldito Hay que saber si aguantar La mafia nunca perdona Los tenemos que adaptar Siempre va a ser lo que pasa Saludos para tu niña Saludos para tu niña Saludos para tu niña